Se han organizado y han hecho turnos para poder entonces sacar el agua de... Ven entonces en sus imágenes como la policía, los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana pues abren a la fuerza la... lo que traca, la acota mil, hay un forcejeo entre los familiares, los vecinos de la zona de la parroquia Altragracia y los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana quienes intentan a toda costa abrir el tránsito que tienen paralizado desde tempranas horas de la mañana de este jueves. Ven ahí entonces esa situación que se presenta entre los funcionarios y también entre los vecinos del sector a la parroquia Altragracia cuando ellos han hecho esta protesta desde bien temprano en la mañana para protestar. Entonces porque hace seis meses se dañó la tanquilla de aguas negras que libera por supuesto el sector y la zona de estas aguas contaminadas. Ven entonces allí como hay una situación irregular entre funcionarios y...